En el ámbito político, después de no lograr inscribirse con partido propio, el sector correísta se une al partido de Iván Espinel para terciar en las próximas elecciones. La información no había sido confirmada sino hasta este jueves y fue mediante su cuenta de Twitter que el expresidente Rafael Correa lo hizo oficial. En él decía, quisieron enterrarnos sin entender que somos semilla, vamos a participar en las elecciones de marzo, la revolución ciudadana será las listas cinco. Esta vez no es solo por personas, es por una causa. ¿Quieres recuperar la patria y castigar a los traidores? Todo, todito cinco. El movimiento al que se refiere el expresidente es Fuerza Compromiso Socialista 5, perteneciente al ex ministro de Inclusión Iván Espinel, hoy detenido y acusado por varios delitos, entre ellos peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. No se han dado detalles de este acuerdo político, únicamente los líderes del correísmo han afirmado que esta era su estrategia ante el supuesto bloqueo electoral que dicen vivir y así lo adelantaba hace varios días Pavel Muñoz. Les recuerdo que al menos en cinco ocasiones hemos sido impedidos, primero en las disputas internas del movimiento Lanza País, que hoy está desde mi punto de vista absolutamente desgastado, golpeado, y en tres ocasiones sobre la base de ya presentar nuestra propia fuerza política. Les recuerdo a la ciudadanía que cuando nos presentamos como Revolución Ciudadana nos objetaron el nombre. Muñoz afirmaba que era necesario buscar caminos de participación política aún sin tener un movimiento. Denunciaba los bloqueos en el Consejo Electoral. Tal vez uno de los objetivos más claros ha sido querer enterrar la fuerza de la Revolución Ciudadana. Y esos esfuerzos usted lo puede ver desde los ámbitos legales hasta los ámbitos políticos. Así el correísmo se arrima al partido del ex ministro y también opositor Iván Espinel, a la espera de poder participar en las elecciones seccionales y lograr un espacio en las ciudades y provincias del país. Informo Javier Gallo.